1. Continuamos con Notimundo a la Carta. Un nuevo informe forense ha generado controversia en el caso del presunto femicidio de Aidita Ati, quien fue hallada sin vida el 29 de junio en el fuerte militar Napo. ¿La Fiscalía cometió errores en el primer informe? La entrevista a La Carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Vladimir Prognia, él es abogado de Santiago Quintanilla. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Estimada Gisela, muchas gracias a ti y a través tuyo, obviamente, Femundo, por este espacio y en busca de la verdad. Vamos a ubicarles un poquito a nuestros oyentes sobre el tema, ¿no? Tras la exhumación del cuerpo de Aidita, el informe concluye que la causa de la muerte fue un edema pulmonar, lo que ha despertado dudas sobre las primeras investigaciones y las circunstancias que rodean a su fallecimiento. Esto, mientras que el informe preliminar de la autopsia realizado poco después de su muerte, indicaba que había sufrido múltiples golpes y una posible violación antes de fallecer, lo que llevó a la detención de cuatro oficiales. Doctor, ¿cómo cambia este informe el desarrollo de las investigaciones? Bueno, totalmente le da un giro de 360 grados. Para empezar, la diligencia fue una exhumación, fue solicitada por los abogados de la presunta víctima de la subteniente Aidita Ati. Fiscalía dio paso a la exhumación. La exhumación se da, entiendo, justo por las inconsistencias del examen de autopsia médico legal realizado por la doctora Andrea Becerra, Fernanda Becerra Rojas. Nosotros siempre, desde el inicio, decíamos que no solamente no estaba demostrada la responsabilidad de que eran inocentes, y que siempre fueron y son inocentes. ¿Fueron los cuatro o su defendido? Yo me puedo atrever de los cuatro. Ok. Pero, a ciencia cierta, de los dos mayores del ejército, Santiago Quintenya y Javier Pinargote, que son los dos que siempre estuvieron juntos. Ya. ¿Por qué asevero esto? Pero a ver, ¿el edema pulmonar está confirmado o es una versión paricial? Esto ya se hizo la exhumación, ya está incorporado el día de ayer, se incorporó el expediente fiscal. Aún no tenemos acceso a las copias, porque por temas de manejo de expediente tiene que estar foliado. No obstante, la causa de la muerte dice textualmente lo siguiente. Edema agudo de pulmón por intoxicación alcohólica. Este diagnóstico se basó en los resultados toxicológicos, que establecían que tenía una concentración de cuatro punto ochenta y siete gramos por litros de sangre de alcohol etílico. Este, y que la intoxicación alcohólica aguda tiene las siguientes causas o efectos. Depresión del sistema nervioso central, inhibición respiratoria, impacto de la circulación sanguínea y congestión pulmonar y edema. Esto fue ya realizado por dos médicos legistas con una trayectoria vasta aquí en la ciudad de Quito. A ver, este, pero ¿qué dice el nuevo informe sobre, por ejemplo, los múltiples golpes y también la violación que presuntamente habría sufrido a Iritati? Ya, nosotros aún no tenemos acceso al informe completo, pero estas son las conclusiones con respecto a la causa de la muerte. Entonces, la causa de la muerte sería de índole, desde el punto de vista médico legal, accidental y no de índole criminal, por un lado. Pero todas estas dudas nacen por la doctora Andrea Fernanda Becerra Rojas y ahora por estrategia jurídica, porque con esto estamos más que convencidos que la nueva fiscal de Quito, que es una fiscal con una vasta experiencia y ya conocido justo el caso de Bernal anteriormente, creemos que es una fiscal muy objetiva, deberían mandar un dictamen abstentivo. Pero a ver, es que hay también un antecedente, que son los golpes y la violación. Ahora, un edema pulmonar se refiere, entiendo yo, a una acumulación de líquido en el sistema pulmonar, ¿no? Y puede tener múltiples causas, ¿no? Pero una de esas causas no podría haber sido también los golpes que la víctima recibió antes de morir. Es que ese es el problema, que la médico legista que realizó la autopsia médico legal, confundía, y eso lo advertía en otra entrevista en este mismo espacio, advertía que ella confundía lo que eran libideces con lesiones en vida. Entonces, estamos esperando aún que se incorpore la ampliación de la doctora Andrea Fernanda Becerra Rojas. Y aquí, si permíteme, solo explicarles algo. Pero lo que quiero decir nada más, abogado, es que el edema pulmonar no necesariamente descarta que se haya producido un maltrato físico en contra de la víctima. Es que tenemos siquiera dudas si es que confundió libideces, que es un efecto cuando se muere alguien por la falta de circulación, y confunde libideces con lesiones. Nunca hubo esas lesiones. Además, existieron otras lesiones que fueron antemorte, es decir, anteriores a la muerte. Entonces, todas estas dudas fueron absueltas por dos peritos médicos legistas, en donde ya establece que la causa de la muerte es eso. Entonces, incluso está entredicho las lesiones y estamos confirmados y seguros. Aún faltan que se incorporen algunos exámenes como el cotejamiento de ADN. ¿Y se hizo un examen toxicológico para determinar si la causa del edema fue la intoxicación por el alcohol? Claro, eso sí se lo hizo oportunamente. La médico legista que hizo la autopsia tomó una muestra de sangre y con eso se hizo un peritaje toxicológico. Y el peritaje toxicológico estableció los 4.7 gramos. Pero, ¿eso podría haber causado también el edema? Claro, es que es un edema agudo de pulmón por intoxicación alcohólica. Entonces, esa es la causa de la muerte. Ahorita ya no tenemos dudas en la causa de la muerte. Ahora, lo que sí es importante, si me permites, hacerlo abiertamente. Yo, esto no obra en el expediente de fiscalía. Por estrategia lo iba a guardar para la audiencia evaluatoria y preparatoria. Pero, antes de que pase a eso, a hablar sobre la defensa del señor Quintanilla, es su defensa. Antes de eso, de tocar ese tema, sí me gustaría saber sobre el cambio de fiscal. Entiendo que se le asignó ahora a la fiscal, usted mencionó Isabel Jiménez. Bueno, ella es la nueva fiscal del caso. Entiendo que usted mencionó también que ella estuvo a cargo del caso de María Belén Bernal. O sea, tiene conocimiento, por ejemplo, o estrategia en cómo se debe llevar este tipo de casos. Ella renovó las investigaciones, ¿no? ¿Se han demostrado, entonces, que habían inconsistencias en la investigación realizada por el anterior fiscal asignado al caso? ¿Ella lo pudo demostrar? Totalmente. Totalmente. De hecho, comprendemos que quien solicitó fueron los papás de la subteniente ATI, el cambio a la fiscalía. Comprendemos, y eso deberíamos preguntarle a la máxima autoridad de la Fiscalía General del Estado, que debería desde ya solicitar un control jurídico a la doctora Eulalia Rodríguez Quito, fiscal de género de la provincia de Orellana, de la ciudad del Coca específicamente, porque no solamente actuó con manifiesta negligencia, sino ya realmente nosotros vamos a denunciar un presunto delito de fraude procesal. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en primer lugar, recordarás que nos ocultaron el acta de levantamiento de cadáver. En torno al acta de levantamiento de cadáver, una de las razones no fue solamente la hora de la muerte, que fue a la una de la mañana y que los cuatro oficiales, toda su actuación de caballerosidad, de proteger más bien a una dama, fue dejarle en su cuarto y regresar. Ella, en primer lugar, con respecto al acta de levantamiento de cadáver, se establece dentro de este documento que quien entrega el cuerpo es un señor Vargas Míguez Frank Nervo. De acuerdo a este documento, es un médico legista de Fiscalía. Entonces, no es solamente la hora, sino quién entrega el cuerpo y si desea saber quién entrega. Y también hay datos de la Cámara, ¿no? Sí, perdón, y antes de ir a la Cámara, porque ese es el segundo fraude procesal que nosotros creemos. Si tú entras a la página de la CNSIT, el señor Vargas Míguez Frank Nervo, quien entrega el cuerpo, es un tecnólogo en electricidad. ¿Qué hace? Esto yo me iba a guardar para la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio como estrategia jurídica. Ahora ya no tengo necesidad de esperar a la audiencia porque lo más probable, esperaría yo que por principio de objetividad se emite un dictamen absentivo. ¿Pero qué hace un electricista con el respeto del cargo, pero que tiene que ver con medicina legal y entregar el cuerpo? Ahora, vamos a ver quién hizo la autopsia preliminar. En primer lugar, no existe una figura de autopsia preliminar. ¿Qué hizo la médico legista? Le abrió el cuerpo de la subteniente a ti y dijo, bueno, ya vengo, voy a ver, a revisar mis correos electrónicos y dejo la mitad de la diligencia y mando este informe preliminar. Existe una base constitucional que es el derecho al acceso de la información pública. Existe una ley específica. Utilizando esto fuera del expediente, esto no obra del expediente, sino solicité a título personal al Consejo de la Judicatura que quien es el que acredita a los peritos. Y me dijeron en primer lugar que la señora Andrea Becerra Rojas, como profesión medicina humana, especialista en medicina general en sucumbios, es decir, no es médico legista. De la hoja de solicitante, del solicitante de la hoja de vida, todo, porque yo solicité todo el proceso de acreditación. Vamos a ver... Acortemos el tema porque se nos acaba el tiempo. Encantado, pero vamos a ver solamente la trayectoria. Al ser médico, obviamente fue internista, hizo médica rural. Nada que ver con medicina legal. Pero, en su experiencia, para médica del Cuerpo de Bomberos, un mes. De febrero del 2022, de marzo del 2022. Médico ocupacional en el hospital Doctor González, un mes, de mayo a junio del 2022. Y médica en el centro gerontológico de Mis Años Dorados, de 15 de mayo al 31 de agosto, tres meses. Esa es la experiencia profesional. Si entran al certificado, a la Secretaría de la Cenecit, a revisar los títulos que tiene, además de ser médico, tiene una maestría en medicina o en magíster en seguridad ocupacional, mención en prevención de riesgos laborales. Nada de medicina legal. Y para concluir, el único certificado del Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias fueron estos documentos públicos, información pública. Dice que el primero de septiembre del 2022 se le dio una modalidad de nombramiento provisional. ¿Cuándo fue emitido el certificado? Cuatro de octubre. Es decir, de septiembre a octubre, apenas cortos meses, estaba como médico legista con nombramiento provisional. Y ella fue la que supuestamente hizo la autopsia de Aidita Ati, que determinó que tenía golpes, que fue violada. Que tenía golpes, que fue violada. Que este delito es conocido por haberse cometido por varias personas. Es un delito grupal. Es lo que decía ella. Esa calidad de profesional. Y tengo entendido... Dígame, doctor, tengo que cerrar, pero ¿qué fue lo que le dice su defendido, Santiago Quintanilla, de lo que sucedió esa noche en el crimen? Bueno, ellos definitivamente son inocentes y siempre hemos dicho que hemos manejado con la verdad. Ellos siempre hablaron con la verdad. Y solamente para terminar el presunto fraude procesal, la fiscal Eulalia Rodríguez Quito, existe un video de una empresa privada que da al río Napo, y con el río Napo directamente al cuarto de la subteniente Ati, y una parte de desnivel debajo del puente. Nos ocultó desde las seis de la tarde, seis y diez obtuvieron el video. Nunca hizo la exhibición privada. La fiscal de Quito sí lo hizo técnicamente. Una audiencia reservada de exhibición de audios y videos, en donde podemos apreciar que el teniente Jiménez y el teniente Mena y subteniente Jiménez, cuando regresan, le cogen a la capitán Vaca, y como ella también estaba con ingesta de alcohol, le llevan en el carro. Se ve cómo se le llevan en el carro a la capitán Vaca, le dejan. Los tiempos son concordantes con subversiones. Entonces, regresan al lugar del semiflu. Después, su amigo, el subteniente Fierro, se ve cómo pasa a verle a su amiga. Le informan que estaba en la habitación. Se regresa. Pero la fiscal, de forma dolosa, me atrevo a decirlo, ya no eso lo manifiestan y clientes, sino presumimos un fraude procesal, solicitó los videos desde las seis y diez. Le llamé a una versión a la gerente general de la compañía, y me dijo que la duración de las grabaciones eran de quince días. La primera vez que se acercaron los de la DINASET a pedir el video en una flash memory fue el día, doce días después, exactamente el 10 de julio del 2024. Es decir, todavía podía haber estado el video. Que aún podía haber estado todo el video. Entonces, eso ya es actuar, no solo con manifiesta negligencia, sino presumimos un fraude procesal que vamos a reservar el derecho de denunciar. Bueno, entonces tomaría un giro totalmente diferente el caso de Ayrita Ati. Esperemos que logremos llegar a la verdad, porque no solo se lo merecen sus padres, que están muy dolidos por lo que pasó con su hija, sino también todos los ecuatorianos. Porque esto no puede pasar en ningún lado, no solo peor en una institución de los militares, en una institución que debería mantener el orden y la solidaridad, sobre todo. Yo le agradezco muchísimo. Gracias, Eze. Pero sobre todo, fiscalía tiene que ser objetiva y no puede imputar a inocentes. Seguiremos muy de cerca el caso, gracias. Nos acompañó el doctor Vladimir Prognia, él es abogado de Santiago Quintanilla, quien ha sido involucrado en el caso de Ayrita Ati. Notimundo a la carta. Información...